hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores gracias por darle play al vídeo de hoy en esta ocasión vamos a estar decorando o terminando de decorar mi cocina para verano no es una cocina muy grande no tengo muchas cosas ahorita entre menos le ponga siento que se va a acalorar menos mi cocina porque al ser tan chiquita pues si se acalora mucho y acalora toda la casa chicas entonces pues voy a estar procurando poner nada más lo que necesito y pues también darle un toquecito veraniego que se note el verano entonces pues sí gracias por regresar mis chicas de siempre bienvenidas a las chicas nuevas y bueno pues qué les parece si toman asiento les voy sirviendo un vasito de agua y comenzamos este vídeo bueno chicas pues vamos a comenzar miren ustedes ya vieron mi decoración de la de la estación de café pero ahorita le vamos a estar haciendo algunos cambios hitos miren por acá ya estuve decorando estoy limpiando todos los muebles de mi cocina los vidrios de los muebles y estuve acomodando por ahí arriba pues como quería con las cosas que ya tenía a cambio a la cena pues ya ustedes vieron cómo quedó volvió a quedar igual lo único que puse nuevo bueno más bien que cambia al lugar de los vitroleros fueron los contenedores de los pollitos pero vamos a comenzar de este lado siempre pongo algo arriba de ese es este el toallero si le puse esas esas este hojitas y eso y abajo pues aquí voy a estar poniendo todo lo que utilizo para hacer mis mis guisados muchachas estuve poniendo esa tablita en esta jarrita que ya del año del caldo este voy a estar poniendo todas mis cucharas que ocupo y estuve redecorando o volviendo a pintar esas cucharas que son de decoración que siempre ocupo para todos para todas las estaciones la aceitera y la vinagrera son las mismas que ya tenía no las estuve cambiando puesto que la aceitera tiene decoraciones como de hojitas de este aceitunas así entonces le estuve dejando mi botecito de la sal y estos contenedores donde está la pimienta el consomé y este y pues si así estuve dejando y también los ajos miren acá puse estas tablitas para decorarlas que al final de cuentas los vamos a estar moviendo ustedes van a estar viendo el porqué y el posacucharas que ahora estuve poniendo este compré uno nuevo muchachas en el en el tianguis pero ese lo voy a estar poniendo para otoño y miren así es como quedó es algo sencillo es simple pero es con todo lo que yo necesito con todo lo que yo ocupo y este bueno pues que a la vez también de core como ya les había dicho solamente tengo esa toallita de limones estuve cambiando la y puse una amarilla en donde estaba ésta y ésta pues mejor la dejé aquí en mi cocina en cocina de mi estufa para que entrando a mi cocina pues era eso se viera no se luciera bien acá tengo esas repisitas que voy a estar poniendo pues esa esa jarrita blanca muy simple y este toquecito veraniego con estos es esta decoración y por la parte de abajo en la otra repisa voy a estar poniendo esa tablita y voy a estar poniendo los contenedores donde tengo pues todo esto que son sopas y maíz al maíz palomero y también le voy a estar dando por ahí su toquecito de verano con esta otra decoración de caballito de mares me gusta me gustan esas decoraciones son pequeñas y ahorita me gusta el toquecito como como quedó chicas las invito a que me sigan por mis redes sociales les dejo los links en la información del vídeo se los lleva directo a todas mis redes sociales y a mis demás canales recuerden que tenemos facebook este tenemos tick tock y tenemos instagram miren por acá a un ladito voy a estar dejando ahora de este lado está repisita de dos niveles con más condimentos y pues arriba le puse esa jarrita ahora la pinté en color amarillo el escudito como escudito que tiene y esas hojitas se ve bien fresca y acá bueno pues también otra cosa que siempre estoy ocupando en mi jabón y mi aroma entonces estuve poniéndole nada más ese toquecito con ese pescadito y este pues ahí es lo que lo que siempre ocupo miren esta de los cuchillos no sabía dónde ponerla la verdad no sabía si dejarla allí como tenía pensado o ponerla acá estuve cambiando las tablas para donde está el aceite y ahí estuve poniendo los cuchillos la verdad quedó mejor le estoy poniendo esa decoración que tengo este es un tenedor y una cuchara no sé qué materiales chicas pero me gusta que él el rabito como se le diga la cuchara y al tenedor es forman de una hoja y como como si fuera un palito de bambú y miren aquí voy a estar poniendo estos vitroleros con agua fresca hay muchachas hace un calorón y le voy a estar poniendo por acá abajo ese pescadito amarillo es el cambio que estuve haciendo en mi repisa ahí estuve poniendo las cucharitas y de este otro lado pues estuve poniendo miren esta patita con estas otras cucharas ahora estuve dejando ahí el conejito y la la servilleta en color amarillo en mi barra siempre decoró y voy a estar decorando con esa esa charolita puse estas pampas en esta jarra que también esa jarra está bien buena para el agua muchachas pero este ahora va a estar decorando allí tiene un tonito verde verde y amarillo y le estuve poniendo esas pampas bien sencillas bien simples pero decora mucho se ve bien bonita muchachas les estoy mostrando mi cocina realmente como es este no no le voy a estar quitando nada ni poniendo nada más porque es como yo voy a utilizar mi decoración chicas este casi nunca le cambio la decoración a mis cosas a menos de que vaya a terminar de decorar como por ejemplo la estación del café pero pues así es como quedó así de simple de sencilla y este y pues no sé yo siento que va a refrescar un poquito más la casa por acá en estas repisitas miren así es como estuve poniéndolas el reloj y esas plantas son de teléfono son naturales por eso las tengo en en esos este contenedores de vidrio y pues chicas así es como está quedando mi cocina así es como quedó arriba está un frutero y esta parte es así como está quedando yo espero que les haya gustado es una decoración bien rápida bien fácil simple este yo siento que que pues tiene el toque veraniego pero también chicas pues va a estar más fresca o no va a estar tan amontonada ya lo amontonado lo vamos a empezar a poner desde el otoño hasta todo lo de diciembre ahí si agárrense chicas porque vamos a colgar hasta el molcajete y bueno muchachos pues muchas gracias nuevamente por estar aquí por haber llegado hasta el final espero que les haya dejado ideas que les guste comentenme por favor regalenme su like y compartan el vídeo ya saben que eso me ayuda a crecer ya casi vamos a llegar a los 900 chicas y de allí nos falta poquito para los mil ayúdenme por favor a llegar a esa meta esté compartiendo este vídeo en mi canal de blogs y bueno en mi canal de manualidades chicas yo les agradezco mucho pero también ayúdenme a compartir para que este pues más gente conozca de nuestro trabajo y este llegue a más gente y pues obviamente monetice muchachas porque no hemos estado cobrando nada así de que cuento con su ayuda va adquiero mucho las espero en el próximo vídeo dios me las bendiga un abrazote y las espero en el próximo bye un abrazote y las espero en el próximo vídeo de mi canal un abrazote y suscríbete un abrazote y suscríbete un abrazote y suscríbete y suscríbete 2 y i i i i i i Gracias por ver el video.